El boletazo va o no va, los sueños se hacen realidad. En un escoteliz estuvo a punto de llevarse un millón de pesos. En Marte, Jorge del D.P. tenía en su casa un sombrero y se llevó 108 mil pesos con los que podrá poner su propio despacho de diseño. Este miércoles un nuevo sueño y una nueva posibilidad de llevarse un millón de pesos.